Muy bien, con ganas justamente de conocer un poco, hablar sobre, bueno, la situación actual de la pandemia en la ciudad de Tandil, cuál es justamente el panorama que están observando. Sí, a ver, nosotros lo que estábamos viendo desde que comenzó esta semana es un aumento de la cantidad de casos. Más que nada, lo que teníamos también eran muchos brotes chiquitos, digamos, por determinadas actividades o reuniones, ahí teníamos algún caso y de ahí, digamos, aparecían varios casos más, que es lo que está pasando. Y obviamente tenemos, estamos viendo un aumento con lo que ha sucedido semanas anteriores. Así que esto nos muestra una tendencia en aumento, un poco lo que está habiendo también, se viendo en todo el país, incluso en otros países de la región, con lo cual eso nos pone un poco en alerta, más teniendo en cuenta que ahora vamos a tener algunas situaciones que pueden ser de alto riesgo, como son las reuniones por las fiestas. Bueno, ¿cómo puede impactar justamente el desarrollo de las fiestas en el tema del COVID aquí en la ciudad de Tandil? Y, digamos, y eso va a depender mucho de, digamos, de qué forma se desarrollen y cuáles sean, digamos, los protocolos que se utilicen en cada una de estas reuniones. Obviamente, si uno piensa que, digamos, que las reuniones se van a hacer en forma responsable, tratando de, digamos, obviamente de que las reuniones sean al aire libre o en lugares que tengan buena ventilación, abiertos, en los cuales se pueda mantener la distancia, en los que se trate de utilizar el barbijo el mayor tiempo posible, el lavado de manos, obviamente. Obviamente, digamos, si uno tiene en cuenta que, digamos, que se van a cumplir todas estas premisas, probablemente el impacto sea poco. Ahora sí, tenemos en cuenta que quizás va a haber reuniones o fiestas clandestinas de mucha cantidad de personas, quizás sin cumplir con los protocolos. Eso, digamos, aunque uno no quiera, el virus todavía sigue circulando, la pandemia no terminó, y eso va a generar un impacto que probablemente no lo vamos a ver inmediatamente, pero ustedes saben que eso siempre ha pasado. A la semana, 10 días, uno tiene el impacto en aumento de casos y, lo más importante, en aumento de internaciones, que son la población que es más vulnerable, son las personas mayores de 60 años, que obviamente, probablemente van a tener, digamos, reuniones con sus familiares. Me parece que a ellos es al que tenemos que apuntar de protegerlos. Obviamente sabemos que los jóvenes, digamos, tienen, digamos, cuadros muy leves o asintomáticos, la mayoría de las veces, pero, digamos, el impacto en las personas de riesgo y en las mayores de 60 años es mucho más complicado, ¿no? En algún momento, bueno, se hablaba de tratar de limitar la cantidad de personas, de, bueno, no ir más allá de los grupos convivientes. Ahora, con el tema de las fiestas, en cuanto a cantidad de personas, en cuanto a lo que serían las distancias, ¿qué es lo que sería lo más recomendable? Sí, obviamente, siempre un poco la recomendación es tratar de que estas reuniones sean con el grupo conviviente. Obviamente sabemos que las fiestas esto no pasa porque uno se reúne o con los abuelos, o con los hijos, o con otro grupo familiar. Tratar de que igualmente sea acotado, o sea, solamente al grupo familiar, que no sean reuniones multitudinarias. La realidad es que no estamos viendo, y bueno, obviamente que las reuniones inicialmente eran hasta 10 personas. No sabemos, hasta ahora, si va a venir alguna recomendación de algún número en particular. Sí sabemos que, por ejemplo, provincia, creo que también ciudad, iban a habilitar reuniones de hasta 200 personas, en realidad un poco para tratar de evitar reuniones clandestinas y por ahí tener reuniones más protocolizadas, eso todavía se está viendo. Lo que uno trata de apelar es a la responsabilidad individual y social, es decir, uno está bien que uno entienda que se quiere juntar, teniendo en cuenta que ha sido un año muy difícil, pero tratar de que lo hagamos al aire libre, sí, si es posible al aire libre, y tratar de proteger a nuestros adultos mayores, que son los de mayor río. Entonces, ellos deben usar el barbijo, debemos tratar de mantener la distancia con ellos, más que nada en el momento cuando uno come o bebe, cuando se saca el barbijo, digamos, obviamente el lavado de manos, y algo que es muy importante es que si uno tiene síntomas no debe asistir, o si está en aislamiento porque ha estado en contacto estrecho con un caso confirmado, tampoco debe asistir, sí, tiene que, esto, digamos, son momentos difíciles, pero se tiene que cumplir, porque si va una persona con esas, digamos, que está con sintomatología o que estuvo en contacto, aunque estrecho con una persona, aunque en ese momento no esté con síntomas, puede estar en los días de las 48 horas previas al inicio de la enfermedad, y en ese momento ya contagia. Entonces, eso puede ser de mucho riesgo para personas que, obviamente, que uno quiere. Entonces, me parece que eso es importante. Florencia, esto no nos vamos a cansar de decirlo, estos consejos, estas recomendaciones que estás dando. Ahora, la verdad que uno por lo que ve, por lo que escucha, va a ser muy difícil que se cumplan estas cuestiones. Tenemos que prepararnos para después de las fiestas, para un rebrote, digo, a nivel país, hablamos de Tandil en particular, y pienso, si no cumplimos con estas cuestiones, ¿cuán en riesgo ponemos a la gente mayor? Digo, va a sonar muy trágico esto que digo, pero no me parece del todo desubicado. Corremos el riesgo de que mucha gente grande sea las últimas fiestas. Sí, 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 nosotros, a ver, lo hemos venido viviendo. La realidad es que el impacto más importante en cuanto a mortalidad es en las personas mayores, mayores de 60 años, mucho más en las que, mayores de 70, 80, esto se viene viendo desde el principio de la pandemia, que es el impacto que tuvo inicialmente en Europa con una tasa de mortalidad muy alta en los adultos mayores. El país, Argentina, no ha escapado y obviamente la ciudad tampoco ha escapado a ello. O sea, tuvimos, creo que si mal no recuerdo, estábamos cerca de 105 muertos, digamos, por COVID, y la mayoría de ellos tienen más de 70 años, un porcentaje muy importante, y los que son menores de 60 años, que son pocos, tenían factores de riesgo. Y sabemos que cuando una persona que, digamos, de más de 70 años se interna y comienza con las complicaciones y pasa a terapia intensiva, obviamente el pronóstico se oscurece y cuando se conecta asistencia respiratoria mecánica mucho más, la tasa de mortalidad de esos pacientes, en algunos casos, puede llegar hasta un 80%. Con lo cual, y teniendo en cuenta que no tenemos muchas herramientas, porque no tenemos tratamientos efectivos en este momento, ninguno de los que se viene, digamos, hasta ahora, desde el comienzo de la pandemia, la mayoría no han demostrado ser efectivos en esas fases, hay muchos todavía en investigación, entonces me parece que la medida más importante es la prevención, y obviamente cuando tengamos disponible la vacuna vamos a tener una herramienta más, pero tenemos que tener en cuenta que la vacuna no es la solución a todo, no es que va a llegar la vacuna y la pandemia se va a terminar, determinar si la vacuna nos va a ayudar a proteger a esta población más vulnerable, que es los adultos mayores. Justamente el tema de la vacuna, hay una polémica en estos días, las declaraciones de Putin de ayer, donde habla que, bueno, supuestamente no sería para mayores de 60 años, bueno, básicamente, ¿cómo evalúan todo este tratamiento que se le está dando al tema? Sí, a ver, obviamente que a veces el tema de la comunicación no ayuda, a veces la realidad es que con la vacuna de Sputnik V, que es el laboratorio Gamaleya, no ha sido muy feliz todo el tema de la comunicación, obviamente empezó con mucha desconfianza, cuando obviamente el gobierno ruso la aprobó, antes de estar, digamos, publicado los estudios de fase 1 y fase 2, y ahora, si bien hay información, porque tenemos los reportes que nos va mandando el laboratorio sobre cómo va avanzando, digamos, los datos de fase 3, todavía no está, digamos, publicado en una revista científica y eso obviamente genera desconfianza. Según los datos que tenemos, se están haciendo, digamos, se está evaluando la población de mayores de 60, pero todavía no estaban los estudios. Así que, digamos, por lo menos lo que nos han informado es que antes del fin de año vamos a tener la información de cómo es el impacto en esa población. Sabemos que se están vacunando esos grupos. Cuando se hace un estudio de fase 3, digamos, se hace, digamos, más heterogéneo tratando de abarcar todas las poblaciones a la cual va a ser objetivo la vacuna. Con lo cual, las poblaciones mayores de 60 años, es importante saber cómo se comporta la vacuna en ese grupo, o sea, si tiene más o menos efectos adversos, si es igual de efectiva, digamos, en todas las vacunas se, digamos, toba un porcentaje de los grupos de riesgo. O sea, si tienen enfermedades, diabéticos, cardíacos, mayores de 60 años. Así que, bueno, esperamos contar con esa información. Nos han dicho que están vacunando a esos grupos. Incluso, digamos, hay datos de seguridad que, digamos, no ha habido mayores efectos adversos, pero, bueno, hasta que no tengamos, obviamente, la información científica publicada, no podemos dar más datos y, obviamente, hasta que la ADMAN no tenga esos datos, no va a poder tampoco aprobarla para ese tipo de edad. Seguro. Florencia Brugeser, muchas gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO. No, gracias a usted, por favor. Muy amable. La doctora Florencia Brugeser es infectóloga, bueno, charlando con nosotros sobre, obviamente, el tema de actualidad. Claro, llegan muchos mensajes mientras nosotros charlamos con la doctora Florencia respecto a un montón de juntadas que se han dado, fotos que han circulado por redes sociales y dicen, bueno, pero si hacen esto, ¿por qué recomiendan esto? Bueno, a ver, si se hacen esas cosas, están mal, están mal hechas. Si se juntan sin barbijo, aunque sea al aire libre y aparecen en una foto, abraza, está mal, está mal, ¿sí? Va a depender de nosotros lo que pase en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Rodolfo, hablábamos de mensajes y hay muchos. Exactamente, mucha recomendación de solo reunión con el grupo conviviente, pero hacen 60 egresados cerca, con Spoon, abrazándose, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué usamos el mismo criterio? Es uno de los mensajes por acá. Algún otro mensaje hacía referencia a que no solamente pensemos en la Nochebuena o en el Año Nuevo, sino también de pensar en las reuniones que están realizando compañeros de trabajo en distintas empresas y que después terminan enfermos. Vinotecas El Tronador, Vinotecas El Tronador tiene una gran promoción para ustedes. Atención clientes del Banco Provincia y del Banco Nación. Banco Nación, con las tarjetas del Banco Nación, 30% de descuento en todo lo que compren, 30% de descuento con tarjetas del Banco Nación y con cuenta DNI del Banco Provincia 40% de reintegro. Cualquiera de estas dos promociones no son acumulables con otras promociones que tenga El Tronador. a estar atentos a esto, pero la verdad que es espectacular. Si tenés que surtirte, como se decía antes, estoquearte para las fiestas, bueno, aprovechá estas promociones. En El Tronador, todo lo que compres con Nativa Mastercard, Nativa Visa del Banco Nación, 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Banco Nación. Y en lo que respecta a Banco Provincia, cuenta DNI del Banco Provincia 40% de reintegro desde hoy hasta el 24. Desde hoy hasta el 24 tenés 40% de reintegro con cuenta DNI en El Tronador. Las dos direcciones que vos conocés, España-Irigoyen y Santa Marina-145. Un saludo para Pablo y para Juan Maizano. Muy bien, un mensaje en este caso de la Dirección General de Obras Sanitarias de la Municipalidad. Hoy se realizan trabajos de mantenimiento de cañerías y hasta las 11 de la mañana aproximadamente habrá un corte en el suministro de agua en Villa Cordovita específicamente en la zona comprendida por calle Paraguay esquina Roberto Jard y Espineta. Esto, Villa Cordovita entonces, corte en el suministro de agua hasta las 11 aproximadamente. Las fiestas son mejores con nuestros amigos de Naldo, la casa de artículos del hogar número 1 de Tandil. ¿Qué te parece si este año cumplís tus deseos